I already know my sense that Guadalajara, la tarde de este viernes Alfredo Olivas, el cantante de corridos y originario de Ciudad Obregón, Sonora, sufrió un atentado a balazos en Guadalajara, Jalisco. Pero ¿Quién es Alfredo Olivas? Alfredo Olivas, quien afectuosamente también es conocido como Alfredito Olivas, es un joven exponente de corridos mexicanos. Alfredito Olivas, nació el primero de octubre de 1994 en la ciudad de Ciudad Obregón, Sonora, México. El Patroncito, como también se le conoce por ser un cantante de personalidad humilde y simpático, quien logra conectarse con sus fans a través de su música. Alfredito Olivas escribió su primer corrido a los nueve años de edad mostrando desde una muy temprana edad sus talentos por la música. Ahora es un talentoso cantante que ha escrito cientos de corridos y canciones con su propio estilo, según lo publicado por Buena Música. Considerado como el artista más prometedor del momento, Alfredo Olivas es el cantante más joven de su género, por sus canciones como, en definitiva, El Paciente, El Malo de Culiatán, entre muchos otros éxitos que llevan hasta el momento. Cabe recordar que el Alfredo Olivas, también sufrió un atentado en el 2015, durante un concierto que realizaba en el Centro de Espectáculos Hacienda del Parral, en Ida Algo del Parral, Chihuahua, México. En esa ocasión, el cantante sonorense recibió varios impactos de bala de los siete que fueron asestados hacia el escenario. En esta nota.